Tengo tantos sentimientos Siento tantas cosas, cosas de amor Llanto, llanto interminable Pues quiero olvidarme Y ver aquel amor Siento que Dios no tuvo nada No sé por qué te fuiste así Porque te conocí Siento Cuando lo siento Cuando lo siento Y lo quiero sentir Siento 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 que jamás te tuve Siento 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 Siento